Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso Hola, muy buenos días, bueno, pues voy a hacer un videoblog y es que me he quedado con Alicia que nos vamos a Valencia a ver Poti Ruta, así que nada, vamos a ver cómo sale el día Pobrecitos Buenas, pues nada, aquí estamos que nos hemos venido de Poti Ruta, aprovechando que en Gandia hoy es fiesta, no trabaja ni ella ni yo, así que hemos dicho, la peque se queda con el papi y hacemos día de chicas y nada, vamos a intentar hacer un videoblog, pero nada, no estamos acostumbradas, así que veremos lo que sale, nos falta mucha vergüenza, vamos a aprovechar que están las ventas privadas de Sephora, tengo dinerito del cumpleaños y vamos a pecar, así que nada, acompañarnos bienvenidos, pues ya estamos en Sephora, Sephora, que la han abierto nuevo, bueno, la han reformado, así que nada, yo hacía un año que no pisaba estas escaleras, ahora espérate que no me mate Bueno, pues aquí estamos, ya hemos pecado, enseña tu bolsa también, pecadora y nada, ya hemos pecado un poco en Sephora, aprovechando los descuentos y ahora nos vamos al corte inglés, al stand de MAC, que están los secretos de belleza, vamos a ver que más encontramos y luego nos iremos a comer y ya os iremos diciendo, pero los pecaditos nos los enseñamos, eso nenas, acabamos de salir locas, locas, locas del corte inglés, del start de Urban Decay, porque hemos encontrado unas novedades que hemos dicho, hemos pegado las dos y en otra cosita conjuntamente también, hemos salido rentable, igual, yo aún estoy flipando, o sea, es que me tienen hasta las patas, porque hemos encontrado un chollo, pero tremendo, así que nada, próximamente ya tendréis vídeo, pero seguimos de potingueo, de ruta, aún son las dos todavía de la mediodía, sí, nos vamos a, creo que nos vamos a comer ya y luego aún pasaremos por NYX, y todos ver novedades, íbamos cotidiano de todo, porque yo hace un año que no venía, así que imaginaros lo de cosas que tengo que toquetear, así que nada, nos vamos a comer, chao. Y la mina buscando un sitio para comer, súper rico, pero la han cambiado de sitio y ahora no lo encontramos. Sí. ¿Dónde estamos? En la plaza del ayuntamiento. Estamos en la plaza del ayuntamiento, mira, mira, un vueltecillo va. Ahí está el echuntamiento, ahí va. Vamos a girar, vamos a girar. Hace muy buen día, eh, mucho sol. Molva, molva un día, pa. Y nada, normalmente vamos a lo de los subways, que es de bocata. Miran raro, tío. Que es lo de los bocatas y todo eso, que están súper buenos, porque eliges el pan, eliges el relleno y todo. Pero estaba más cerca de la Renfe y ahora lo han puesto aquí en el ayuntamiento, así que estamos dando vueltas buscándolo. Digo, esto es motivo de grabar, porque estamos aquí dando vueltas y no lo encontramos. Parecemos novatas, eh. Batallita por Valencia. Así que nada, vamos a comer, como ya os habíamos dicho, y nos vamos a seguir de ruteo por NYX. Y no sé si pillaremos algún otro sitio, ¿no? Por entrar y toquetear. Sí, de Mac, por ver un poquito. Por encima. Ah, vale, ma, vale. Yo ya me estoy quedando sin sueldo, eh, pero bueno. Lo estamos comiendo, hemos venido al Subway. Con galleta y todo. Porque por 12 euros, dos bocadillos de 30 centímetros cada uno, rellenitos con pollo teriyaki y salsitas y todo. Bebida rellenable y una galletita de postre, súper buena. O sea que... Se recomienda. Nos hemos dado la vuelta a toda la casa del ayuntamiento, pero vale la pena. Sudando. Ya. Sudando. Mucho calor aquí. Así que nada, vamos a comer ya, que tenemos hambre. Y comencemos. Desde las 8 que nos hemos levantado para venir para cantar tren y todo. Y nada. Buen provecho. Vale. Chao. Chao. Bueno, chicas, ya estamos en la Renfe, como veis. Hemos perdido por 5 minutos el tren. Así que ahora tenemos que estar esperando 25 minutos a que pase el próximo. Vamos a tomar algo fresquito. Una panta china. Y estamos ultra, ultra, ultra cansadas. De patear tiendas, de andar. Porque bueno, después de NYX hemos ido a la Nespresso a portar su las de café para los churris. Y a una tienda de aquí, de la Renfe, China, donde compro productos para hacer chushi. No he podido grabar dentro porque no me he acordado. Iba mandándole vídeos a mi chico para comprar las cosillas. Pero os quiero hacer un vídeo próximamente de cómo hacemos el chushi en casa. Y sí que le he hecho una foto a la tienda y a la calle. Para deciros dónde lo compro yo porque está súper barato. Es donde van a comprar ellos y súper bueno todo. Y bueno, nosotras pues cargaditas de bolsas. No sé si se verá. Y nada. Hemos cogido allí mismo en la tienda de los chinos una Fanta Naranja. Me enseñan las letras chinas. No, gira, gira. Es lo que ponen. Fanta Naranja. Fanta Naranja, pero China. Fanta Orange. Pero es fresquita, tiene los mismos mililitros y ha costado un euro. Mientras que aquí las máquinas de la Renfe valen dos pavos. Más caro. Podría más barato. Así que bueno, ya estamos esperando y nos vamos para casa día intenso. Hemos entrado también en MAC antes de NYX pero... Pero no ha caído nada a la próxima. No íbamos inspiradas. Como ya hemos cargado bastante bien y con ofertas y gangas en otros lados, lo hemos comprado. Esto es Fanta pero muy transparente. Esto es Fanta normal. Que bebé. Mira, mira el color. Venga. Probando Fanta China. Madre mía esto. Unos vídeos de eso. Es agua desbravada, sabor a naranjita. Es raro. Esto es una Fanta normal española. Bueno, europea. Una Fanta de naranja. Europea no es. Es asiática. Y no son 333 mililitros, pues son 325. Esto es muy raro. Han escatimado unos pocos de mililitros. Hay que poner ahí whisky o algo, porque eso no sabe igual. Pues nada, sí, yo también me he cogido una bebida así rara. A ver. Esperar un momentito. Yo me he cogido esto. Que ponía que era bebida de mora y frutos rojos. Y ponen maíz de inteigual. Me ha dado de que no. No, ponen mora y jugo de arándano. No lo sé, pero costaba un eurito y digo, vamos a probarlo. Mirad que color tiene. El gato no me ha morado. Así que nada, ahora en el tren lo probaremos. A ver qué tal. Ya va otro cachito, si no nos entra una cagada y me va un pata para abajo. Ya está, ya está. Espérate, vamos por sato. Aquí Alicia moviendo el coche. ¿Y esto? Porque mi churri está en el balcón y no quiero que vea tantas bolsas. Ahora me tiré algo camuflado en el hueso. Ay, madre mía. Pues nada, ya hemos llegado. Nos vamos a despedir. Ya hemos cogido, ya tenemos llegado el coche, hemos llegado a casa. Me ha dejado aquí Alicia en casa. Sí. Y nada, yo a ver, según como esté la peque, yo creo que lo grabaría ahora del tirón. Yo también. Así ya lo tenéis. Así ya empezamos a gastarlo. Fijales, cuántas cositas. Ahora estoy porque tengo el móvil en la mano, pero si no haría como el señor Vars de los insulares. Sí, mirad. Es que son muchas gangas. Buah. Productos muy útiles y que os va a gustar. Y buah. Y que no hemos visto por internet todavía. No, yo hay una de las cosas que hemos cogido las dos igualitas, hemos dicho. No lo he visto todavía en ninguna compra. No. Luchi, aún no te lo hemos visto, ¿eh? Te hemos ganado. Sí. Te hemos ganado. Así que nada, vamos a... A descansar y a grabar. Bueno. Sí. Que no sea. Hemos salido a las nueve y media de casa. Sí. Y son las siete. Las siete. Let's start. Así que ya está bien. Que nada, que esperamos que os haya gustado el vlog. Que ya nos decís si algún día queréis más alguna salitita. Que hacemos los miércoles de chicas o algo de eso. A ver. Y au. Es que hay gente mirándonos. Es muy extraño para nosotras esto. Que muchos besitos. Pasad por mi canal que ya me conoceréis. Sí. Bueno, lo dejaré por aquí en varias ocasiones y todo. Ella es más de Instagram Stories. Así que si no la seguís también os dejo por aquí. Subo de eso. Y nada. Nos vemos en los próximos videos. Y hasta la próxima. Chao. Chao.